Bueno, tenemos con nosotros a Mareno Sarabia, residente en la provincia de Córdoba, República Argentina, profesor universitario, egresado y licenciado en Ciencia de la Comunicación por un lado y Relaciones Internacionales por el otro. Con mucho recorrido intelectual por un lado, pero también físico por otro, porque ha estado y participado en varios países de América y también estuvo en Palestina e Israel. Es la segunda vez que lo entrevistamos en el programa y le agradecemos la deferencia y la buena predisposición hacia nosotros. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Santiago, hola José, un abrazo para usted y para la audiencia. Bien, este, bueno. Bienvenido, Omar. Bueno, arrancamos por algo que comentamos recién en el programa dentro de las efemérides, que en el día de ayer se cumplieron 50 años del asesinato de Atilio Hipólito López. Comentanos un poco quién fue Atilio Hipólito López, qué sucedió ayer y, bueno, y la cuestión de la memoria, la importancia que tiene. Bueno, sí Santiago, el 16 de septiembre, le contamos también a los hermanos venezolanos, es una fecha muy importante en Argentina, trágica, el 16 de septiembre del 55 fue el golpe contra Juan Perón, el 16 de septiembre de hace 50 años asesinan a Atilio López y el 16 de septiembre del 76, es la noche de la noche de los lápices también. Atilio López, lo primero que habría que destacar es que se llamaba Hipólito Atilio López, porque viene de una familia radical por Hipólito Yrigoyen y él de muy joven fue ya peronista, como guarda del tranvía, como delegado sindical de la UTA, de la Unión Trambiar y Automotor, ya de 20, 21 años se recuesta... Ah, sí. Hubo un corte, volví un poco para atrás que por ahí no se escuchó, Mariano. No se escuchó, a ver si escucha mejor ahora. No, Rodrigo, que ya a los 20, 21 años, él como trabajador del transporte automotor, empieza a ser delegado, a defender a sus compañeros y se acerca al peronismo. En ese sentido me parece simbólicamente... ¿Se escucha? ¿Hola? Ah, perdón. Sí, estoy cortado, pero se escucha, Mariano. Ah, bueno, bueno, pero ¿se entiende sigo o no se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. No, decía que en ese sentido simbólica y políticamente, él es un puente entre esas dos tradiciones nacionales y populares que pueden ser el primer radicalismo, el de Alem, el de Yrigoyen, y el del peronismo, ¿no es cierto? Y dentro del peronismo, un peronismo combativo, un peronismo, si se quiere, de izquierda o progresista, porque hay que recordar que lo mata la triple A, que es un poco una expresión de la derecha peronista, porque aquí en Córdoba sucedió algo interesante a nivel nacional. Primero, el cordobazo. El cordobazo es obra de Atilio López como dirigente de la UTA, coincidiendo, armando y poniéndose de acuerdo con otros dos dirigentes de extracción política distinta, como Agustín Tosco, que era más bien marxista, y el Pidio Torres, el sindicato de los mecánicos, de un peronismo más ortodoxo. Ellos hacen el cordobazo y después su figura crece tanto que llega a ser el vicegobernador de Córdoba en el año setenta y tres, cuando termina la dictadura, cuando vuelve la democracia con Cámpora, y, bueno, es uno de los gobiernos más importantes, más progresistas, más interesantes de la historia de Córdoba. Duró solamente nueve meses, porque en febrero de mil novecientos setenta y cuatro, un golpe policial derroca al gobierno de Obregón Cano y Atilio López. Inmediatamente él pasa a formar parte de las listas negras de la triple A, la alianza anticomunista argentina, de López Rega, y después de la muerte de Perón, el primero de julio de ese año, ya el gobierno deriva hacia la extrema derecha, el terrorismo de Estado, y por eso el dieciséis de septiembre, él había ido a Buenos Aires por unos trámites, pero se quedó a ver a su amado Talleres de Córdoba, que jugaba contra River, y saliendo de la cancha lo secuestran, y aparece un lunes dieciséis de septiembre, igual que ayer, pero de hace cincuenta años, acribillado con más de ciento dieciséis balazos en el cuerpo, ahí cerca de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Sí, exaltación de la cruz, era. Exaltación de la cruz, exactamente, ahí en Capilla del Señor, creo. No conozco muy bien, pero creo que es cerca de Pilar, ¿no? Contanos, sí, contanos del homenaje, dónde fue, y qué significa, y después enganchalo y explicano del programa que hacés, de la memoria, mezclándolo con el deporte en las escuelas secundarias. Ah, sí, bueno. Sí, mirá, me parece que lo que pasó ayer fue también un signo de los tiempos, ¿no? La verdad que uno hubiera esperado un homenaje, también porque los aniversarios de números redondos un poco nos llevan a la reflexión y a hacer homenajes, y eran cincuenta años, no era cualquier cosa. Y uno hubiera esperado un homenaje un poco más importante del gobierno de Córdoba, del partido justicialista, de la misma CGT, de la misma UTA, y la verdad que el homenaje más importante lo hicieron los hinchas de Talleres, porque ayer a la tarde, tardecita, hubo la inauguración de un mural muy grande en Barrio Jardín, que es el barrio donde está la cancha de Talleres de Córdoba, y hubo mucha gente, y realmente fue puro pueblo, y recordando a Tilio López, recordando los orígenes del club, volviendo a la identidad del club, demostrando que el fútbol siempre es más que solo fútbol, ¿no? Y sobre todo en este momento, Santiago, donde en Argentina, por ejemplo, se está discutiendo las sociedades anónimas deportivas, quieren privatizar el fútbol, es un proyecto fundamental del gobierno del fascismo, del gobierno de la extrema derecha de Milley, y ya viene como un proyecto de Macri, ¿no es cierto? Entonces, en este momento me parece importante lo que hizo esta gente de Talleres, además, teniendo en cuenta que el presidente de Talleres, Fassi, es también un abanderado de la privatización de los clubes, acaba de sacarse foto, abrazado con el presidente Milley, entonces, todo este acto en honor y en homenaje a Tilio López, tuvo un sentido político muy fuerte que desde el fútbol, sí. Decime. No, no, te voy a cortar un poquitito, y yo decía que Fassi parece un diminutivo de fascista, como seguramente lo es ese presidente. Claro, exactamente, sí, 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 por supuesto, y Fassi, junto con, hay que decirlo con todas las letras, junto con Verón, presidente de Estudiantes, son los dos principales abanderados de este proyecto, que por ahí alguien que está escuchando dice, bueno, pero no es tan importante el fútbol, porque al lado de la gran política no hay que darle tanto, bueno, yo les aseguro que es fundamental esto. Si pasa esto, bueno, se abren las puertas para otros tipos de privatización. La cultura, el fútbol, y todo lo que sea popular, nacional, tiene mucha importancia para la deriva que pueda tomar la política argentina. Entonces, bueno, en ese contexto, vos me preguntabas, Santiago, nosotros también estamos ahora, justamente en este momento estoy con los compañeros en el auto, yendo de un colegio secundario a otro, porque esto lo está haciendo la Municipalidad de Córdoba, demostrando también que hay algunos estados, en este caso el Estado Municipal, que sí está presente, que sí le parece que vale la pena trabajar en la cultura, y lo que hacemos es ir a los colegios secundarios y con la colección de camisetas de fútbol que yo tengo, que colecciono desde hace muchos años, y me encanta y soy un apasionado, usamos eso como excusa, no le hablamos de fútbol a los chicos y a las chicas, pero usamos el fútbol, usamos la fascinación que producen las camisetas para terminar hablándoles de política, de historia, de geografía, de literatura, de música, y bueno, y hacerlos reflexionar sobre algunas cosas. Ahora concretamente estamos haciendo una charla que vincula los valores, que trata de combatir la violencia, el machismo, la xenofobia, el racismo, y bueno, la verdad que, te digo sinceramente, Santiago, la recepción y la devolución de los pibes y pibas de 14, 15, 16 años es maravillosa. Sí, lo que pasa es que a veces se piensa que los chicos no piensan como si fuera una decisión propia, se trabaja para que no piensen, trabajan las redes sociales, gran parte de las redes sociales, los medios de comunicación y demás, y muchas veces los padres, porque los hijos copian a los padres y a veces copian a los directivos de las escuelas, por lo tanto, eso de echarle la culpa me parece sumamente clarito, y hay que concitarle la atención, hay que demostrarles que, y demostrarles a uno mismo y demostrarle al resto del mundo, que si uno habla bien y dialoga, ellos se entienden, comprenden, y hasta por ahí empujan mejor y más que nosotros. Sí, ¿Hola? ¿Santiago? Sí, sí, escucha, sí. Ah, sí, sí, comparto absolutamente lo que decís vos, es así, y bueno, muchas veces nos pasa, ¿no? Llegamos a los colegios, yo tampoco es una crítica a los maestros o a los profes, porque sabemos el grado de pauperización que sufren, y bueno, y todo, y por ahí la lucha que están librando, etcétera, pero a veces, sea por el motivo que sea, llegamos y nos dicen, no, no les van a dar bolillas, es muy difícil, esto, lo otro, y sin embargo, la experiencia que tenemos es absolutamente lo contrario, a veces se arman debates tan hermosos que nos cuesta cortar, bueno, tenemos que ir al otro colegio, y bueno, es muy gratificante realmente. ¿A cuántas escuelas fuiste, para tener una idea? Uy, ¿a cuántas escuelas fuimos? Y mira, ya llevamos, debemos llevar, porque empezamos hace varios meses, hace cinco o seis meses, debemos llevar más de cincuenta escuelas, sí. ¿Escuchaste? Te preguntaba, ¿cuándo empezaste con el programa, y a cuántas escuelas fuiste ya? Ah, sí, te decía que, concretamente esto que estamos haciendo ahora, empezamos allá por abril, más o menos, y ya debemos haber ido a más de cincuenta escuelas. Muy bien, es muy valioso, se ve que lo toman con ganas, no es un pretexto, algo declarativo, porque es un trabajo, ir a más de cincuenta escuelas, es una fuerza. A ver, José Gerardo, quería preguntar algo. Sí, me parece extraordinario, vincular estos dos aspectos de la vida, y sobre todo, partir de la premisa de que los pibes, tienen esa capacidad de analizar, las redes están diseñadas, para que sientas y actúes, pero, te impiden que piensen, y esto es importante, yo saludo y felicito ese trabajo, Mariano, y exhorto a que, a que la experiencia se multiplique, Mariano. Gracias, José, gracias. Sí, esto me parece, coincido con vos, José, y con Santiago, que las redes sociales son terribles, para mí, digamos, la expresión máxima del fascismo, es justamente el algoritmo, son las redes sociales, porque realmente significan, en lo más profundo, un gran hermano, con el sistema de algoritmos, esta gente sabe todo lo que pensás, lo que sentís, lo que haces, controla. Sí, se perdió un poquito, pero, te agradezco mucho la presencia hoy, pero tenemos que pasar a publicidad, noticias y demás, como sabrás, en tanto sos comunicador, licenciado en comunicación, que bueno, todo requiere de la publicidad. nos hicimos muchísimo la presencia, donde no hay argentinos, donde no hay argentinos, donde no hay argentinos, donde no hay argentinos, y no hay argentinos, pero no lo seguimos utilizando. Dale, dale, un abrazo a ustedes, gracias, a disposición, le digo solamente a José, que entre las camisetas que usamos, para hablar de historia, de la patria grande, uso, una muy querida, que es la camiseta del Zamora, fútbol club, que era el club, del comandante Chávez. De la tierra de Chávez, sí, sí, claro, claro que sí, un abrazo, un abrazo, un abrazo.